Para que tus videos queden con una buena iluminación, es esencial que escojamos un lugar donde la fuente lumínica sea óptima para grabar. Existen dos tipos de fuentes de iluminación, que son la luz artificial y la luz natural. La primera la podemos encontrar en postes de luz, lámparas, bombillas y tiene la particularidad de que podemos controlarla y manipularla a nuestro antojo. En cambio, la luz natural no la podemos controlar porque proviene del sol, solo podemos adaptarnos a ella. Si estás en un espacio cerrado, revisa el lugar buscando una fuente de iluminación natural o artificial que sea capaz de iluminar tu rostro de manera frontal. Te recomendamos grabar de día. Si solo cuentas con luz artificial, revisa que la intensidad sea alta para que tu video no quede oscuro. Pero eso sí, procura no ubicarte justo debajo de la fuente de iluminación ya que esta puede generar sombras muy fuertes en tu rostro. Si estás en un espacio abierto, dependiendo de la hora, procura que la luz del día no caiga directa en el rostro porque puede sobreexponer el video y además será incómodo para la persona que está siendo grabada. Procura no grabar después de las 5 pm, pues la luz natural se va muy rápido. Puedes suavizar la luz buscando refugio en la sombra de un árbol o espacio techado. Ten mucho cuidado con el contraluz. Esto sucede si la intensidad lumínica del fondo es mucho mayor a la del personaje o elemento que queremos grabar, por lo que nos puede quedar muy oscuro si no tenemos una fuente de luz que nos equilibre. Nos vemos en el siguiente capítulo para que sigas entrenando tu ojo fotográfico. Una app vibra más.